En el siguiente tutorial aprenderemos a cómo usar transiciones en una presentación de PowerPoint y explicarte cuáles son los mejores usos para esta herramienta. Vamos a ubicarnos en la parte superior de PowerPoint en la ventana de transiciones. Como podemos ver, aquí encontramos todas las transiciones que nos permite usar la plataforma. Se pueden aplicar diferentes transiciones a una o todas las diapositivas para darle a tu presentación un aspecto profesional y elegante. Hay tres categorías de transiciones para elegir. Como primera opción tenemos la categoría sutil. Este tipo de transiciones son leves. Las puedes usar cuando tus presentaciones o trabajos son más formales, pues no son tan llamativas y evitan que sean un distractor a la hora de exponer. Después tenemos la opción de llamativo y contenido dinámico. Estas transiciones, como su nombre lo dicen, son usadas para atraer la atención del espectador. Lo recomendable es que sean usadas en trabajos multimedia o cuando el proyecto no implica formalidad. Para agregar o quitar tiempo a las transiciones, nos vamos a ir a la pestaña de intervalos y vamos a seleccionar en donde dice duración. Ahí vamos a poder configurar el tiempo si comenzamos a manipular las flechitas. Puedes colocar el tiempo que tú creas considerable. También, en esta misma ventana está la opción de aplicar a todas. Esta función nos sirve para agregar una misma transición a todas nuestras diapositivas. Ahora, si necesitas algún sonido que acompañe tu transición, puedes buscar en la opción que dice sonido y utilizar el que creas más adecuado para tu proyecto. Normalmente, esta opción no se usa en los trabajos formales o de especificaciones académicas. Después de haber agregado nuestras transiciones, vamos a poder previsualizar nuestra presentación. Las transiciones, al igual que las animaciones, son un complemento para tus trabajos. Solo hay que tener en cuenta siempre que hay que usarlas con medida porque no queremos ser exagerados o perder la formalidad en trabajos que lo requieran. ¡Gracias!